La gente con la mano arriba, ¿dónde está la mano para arriba? Quiero ver la mano arriba, ey, y se lo damos en 3, 2, 1, 5 Un arrojo en blanco, black, soy un niño marco Me termino hip hop arco y el beat lo parto Unifico el arrojo, yo soy un arrojo Con los barcos de marco, polo solo hardcore Yo me expreso, disparando en mi tabueso Directo pa' mi freestyle station Eres un kit travieso y mi lobo tope es un kit sabueso Me expreso así, sale un poco loco, normal Es freestyle, tampoco la quiero bagajear Pero si vienes de Nike, yo volando, girando naipes Huracán para Castillo de Naipes Una más Grabando un cypher, ya volando, fumo bueno cypher Y quemo a nadie, y hasta nadie es alguien No se culpare, noqueado, vallao, más pelado, funcione Ey, freestyle, freestyle, si va a darte el respeto Vino SJL, estamos en la ghetto ¿Sabes por qué somos diferentes? Porque tu generación busca esto, lo mío busca esto Ey hermano, es por eso que te doy cogida Te doy rap, te doy melodía El amor de mi vida hace tiempo murió Yo soy Jordan, por ella doy el salto de mi vida Ey, ¿entendiste la barra? Te la explico mañana Pero si quieres te vas llorando con tus panas Ey, esto es el freestyle de la calle ¿No te parece raro si tan solo fumo marihuana? Una más Ey, te doy un consejo en el R.A.P. ¿Saben de droga que viene en bolsa o en papel? Te doy un consejo, si no tienes valor para nada en el R.A.P. No te doy pena por los que se abogan en él ¡Tiempo! Cambio de beat, cambio de beat La vuelta, comienza La vuelta, comienza Cambiamos el beat Cambiamos el beat Sales tú hermano, sales, sales tú Ey Y se lo damos en tres No, 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 espera Ey, la gente con la mano arriba ¿Dónde están las manos para arriba? Quiero ver la mano arriba Comienza Y se lo damos en tres Dos ¡Ey, ey! Volvió el freestyle, volvió el baile Ey hermano, hoy te vas con lujos y detalles Hay una rima que me enseñó la calle Con respeto a todo Pero sin miedo a nadie Ey, te lo explico hermano con las ganas Esa es la vieja escuela, la que se tira balas Ey hermano, hoy te doy capricho Gisco 24-7 Mira, está tu nicho No importa la improvisación Soy rapero de los noventa y te doy con noción ¿Sí? Y soy la mejor combinación ¿Sale? Che, la playa, arena y sol ¡Ahhh! 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 Dígale la vida que la vez pasada no puede apuntarme Y hoy día llego a la final ¡Ahhh! ¡Ahhh! Más normal que no recuerdas Si me rin te tengo contra las cuerdas Yo solo gritar y ni velar la vez ¡Mierda! Si no estás en otras mitas Solo estás haciendo mierda ¡Ahhh! ¡Ahhh! No crees que te recuerdas, nele Ya, o porque tú solo eres un pelele Eres de SJL Yo no lo veo en tele A vos que haces chistas más solar con geles ¡Ja! ¿Cómo puedes? Niño, no puedes Y no entretienes Ya, y no vas a entender La droga conozco la que viene en el papel Se volvió droga cuando yo escribí en él ¡Una más! ¡Mierda! Y no hay ningúncedor Y no quiero que no te quede Un helado en tu palacio Es un helado en tu palacio Para cicatriz Y no le hago ni a tu palacio Pero no la consisa ¡¡¡¡¡¡P�!! ¡¡¡¡¡PAPA!! ¡Una bulla! ¡Pen gente por la batalla! Una bulla gente por la batalla ¡Volava al estar! ¡¡¡¡2, 1, 2, 3, 2, 2, 1 ¡¡¡¡¡PAPA PASAPLAXO!!! ¡¡¡¡PAPA PAPA PASAPLAXO!!! Un abrazo por el pueblo.